El presidente ecuatoriano Jorge Glass, detenido durante la polémica e irrupción de la policía en la embajada de México en Quito y trasladado a una prisión de Guayaquil, está en huelga de hambre. La abogada de Glass, Sonia Vera, confirmó en su cuenta en X que a través de este método busca protestar por su arresto. Glass fue llevado al hospital el lunes tras su sufrir una descompensación que el servicio penitenciario atribuyó a su negativa a consumir alimentos. Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que mañana será presentada ante la Corte Internacional de Justicia la anunciada demanda contra Ecuador por la incursión que fue condenada enérgicamente por los países miembros de la OEA.